en este vídeo vamos a seguir aprendiendo a relacionarnos con la interfaz de la hoja de cálculo de excel en este caso pues vamos a ver los rangos vamos a ver los desplazamientos en la hoja de cálculo a través de los atajos de teclado y vamos a ver también las opciones de buscar y de reemplazar la definición de rango viene a ser un conjunto de celdas que habitualmente van a estar contiguas es decir van a estar juntas y que nos permiten hacer una operación con todas ellas de una sola vez la dirección de un rango que podría ser por ejemplo este que voy a seleccionar aquí va a estar dada por la celda superior izquierda y seguida de dos puntos de la celda inferior derecha es decir en este caso pues este rango sería b3 dos puntos de 4 en este caso pues vemos que ese rango está formado por las celdas en este caso seis celdas que serían la b3 c3 d3 b4 c4 y d4 además es posible que un rango esté formado por celdas que no estén contiguas como puede ser en este caso que tenemos delante o incluso podría ser un rango de una sola celda lo que pasa que habitualmente siempre nos vamos a referir como rangos de celdas que están contiguas entre sí si estamos trabajando con rango pues al final nos va a permitir hacer multitud de funciones en el exe lo vamos a utilizar continuamente por ejemplo como vimos antes para dar un formato a un conjunto de celdas para realizar un gráfico por ejemplo voy a seleccionar estas dos columnas no voy a insertar gráfico recomendado voy a incorporar el que me sugiere y lo que está haciendo es agrupando la superficie que se han vendido en estas cuatro provincias y me realiza el gráfico automáticamente o por ejemplo pues para hacer una fórmula para aplicar una fórmula vamos a hacer simplemente una suma pues elijo el rango de esta operación y ya tendría aplicada la operación es decir vamos a estar usando continuamente los rangos como hemos dicho pues van a poder ser unidimensionales cuando se trata solamente una celda que esto pues no tiene mucho mucho sentido en la práctica bidimensionales que van a ser los que utilicemos continuamente que sería este tipo de rangos que pueden ser por una fila por varias columnas etcétera y también tridimensionales hace referencia a un rango que combina celdas o grupos de celdas entre varias hojas entre varias hojas del del libro a la hora de seleccionarlos hay varias formas de hacerlo la más sencilla dependiendo del caso pero la más sencilla normalmente va a ser pulsar la tecla izquierda del ratón y desplazarnos para hacer esa esa selección otra forma es hacerlo con el teclado directamente es decir estoy en una celda y con la tecla mayúscula pulsada uso las flechas del teclado para desplazarme y ir ampliando y ajustando el rango que que deseo y por último otra opción sería en el en este campo de aquí puedo escribir el nombre del rango por ejemplo desde la c7 pongo los dos puntos como vimos antes hasta la f12 le doy a enter y ya tendría también este este rango marcado continuamos tenemos también los desplazamientos los desplazamientos al final como habíamos visto un vídeo anterior normalmente nos vamos a dirigir a las barras laterales tanto para movernos de forma horizontal como de forma vertical nos podemos ver también con las barras usando la la ruedita del ratón para el caso de movernos verticalmente pero es verdad que cuando ya tenemos una hoja con muchos datos donde nos estamos moviendo continuamente para buscar referencias para hacer cálculos consultas y demás el utilizar el ratón va a ser poco práctico vamos a perder mucho tiempo en esto en estas búsquedas o desplazamientos y demás por eso es recomendable en estas situaciones que estamos haciendo un uso más extensivo puedes utilizar los atajos de teclado y tenemos varios de ellos en este caso para el desplazamiento por un lado tenemos la tecla de avanzar página lo que hace es que vemos que verticalmente nos avanza una página completa tenemos retroceso página que lo que hace es al revés vuelve hacia atrás avance página retroceso página todo ello verticalmente y con la tecla alt pulsada si pulsamos avance página pues va a ser lo mismo pero este caso de forma horizontal las columnas y si mantengo la tecla alt pulsada y pulso retroceder página pues sería volver retroceder horizontalmente hacia atrás además de estos conjuntos de atajos también tenemos directamente la opción de pulsar la tecla de inicio que nos lleva a la primera celda de esa fila como estamos viendo aquí pulsamos la tecla inicio directamente salta a la primera celda también tenemos la opción de pulsar la tecla control inicio como ven nos salta directamente a la primera celda de toda la hoja en este caso la a 1 tanto de forma horizontal como vertical y también tenemos por último para los desplazamientos lo dejaríamos aquí la tecla del conjunto de teclas control y fin en este caso nos lleva a la última celda activa de la hoja de cálculo en este caso que tenemos delante pues la y 22 con lo cual con estos pocos atajos ya somos capaces de si tenemos una hoja de cálculo muy grande con mucho con miles de filas con decenas o cientos de columnas movernos rápidamente sin tener que estar ajustando aquí en estas barras de desplazamiento buscar el dato y demás lo cual llegado un momento pues si es verdad que se pierde mucho tiempo a continuación vamos a ver las opciones de buscar y de reemplazar para llegar hasta esta ventana de búsqueda tenemos varias opciones por un lado utiliza este buscador de aquí arriba donde podemos poner el término o un término cualquiera y ya vemos que aparece buscar en el documento pues pulsando aquí ya nos aparece esa ventana de búsqueda también si estamos en la pestaña de inicio de la cinta de opciones a la derecha tenemos en el grupo de edición la opción de buscar y seleccionar la cual desplegarlo pues encontramos buscar y de reemplazar porque de reemplazar al final es la misma ventana tengo que cambiar la pestaña como veremos a continuación y por último pues también tenemos un atajo de teclado que sería la tecla control b que lo que hace es nos abre la misma ventana entonces con todas estas opciones podemos abrir de forma rápida acceder a la ventana de buscar y de reemplazar bien las opciones de búsqueda y de reemplazar son muy útiles se usan continuamente no solamente en las hojas de cálculo sino en los programas de base de datos o en los procesadores de texto y pues sobre todo cuando tenemos conjuntos de datos muy grandes pues nos permiten de forma sencilla localizar una serie de campos con una información en texto o una información en numérica como estamos viendo el sistema nos permite indicar que se tenga que coincidir esta búsqueda con las mayúsculas y minúsculas si queremos y coincidir el contenido exacto de la celda de acuerdo es decir vamos a poner aquí tarragona es si digo que tiene que coincidir directamente vamos a ver que no encuentra esta celda porque hemos marcado que tiene que coincidir exactamente si lo desmarcamos pues si va a encontrar esta celda que contiene otros caracteres a continuación o de forma previa a la palabra tarragona podemos indicar que busque en la hoja o en el libro completo puesto que en el libro de esta hoja de cálculo está formado por varias hojas que busque primero por filas esta fila si no encuentra pasa el siguiente pasa el siguiente pasa el siguiente o que busque por columna primera columna segunda columna entonces depende del caso pues nos puede ser más práctico cambiar esta opción incluso también que busque dentro de las fórmulas valores etcétera incluso los comentarios como hemos visto ahí la opción de formato es que podemos especificar que esta búsqueda tenga un formato concreto podríamos indicar que sea tengo una tipografía específica que tenga un color como habitualmente no se utiliza una búsqueda con formato en un caso muy especial y a continuación también tenemos la opción de reemplazar podríamos decir que queremos reemplazar que hay un error realmente no en barcelona no se ha vendido ninguna vivienda sino que se tipeó mal se escribió mal está se introdujo mal esta información y realmente las de las viviendas barcelona corresponden a girona entonces haciendo este cambio puedo ir reemplazando uno a uno o reemplazar todos para todos los resultados que encontrarnos y le doy a reemplazar me va a ir cambiando uno a uno y se lo voy a reemplazar todos pues va a sustituir todo lo que hubiese en la hoja y de resto sigue con las mismas condiciones que hemos visto en la opción de buscar vale el resto de opciones son comunes la opción de búsqueda también es práctica cuando queremos hacer un contador rápido queremos contar el número de apariciones de un valor o de una cadena de texto es decir si quiero ver cuántas veces aparece girona en esta cadena de texto pues una forma muy sencilla es abrir el buscador poner la palabra buscar todos y aquí vemos que me muestra todos los resultados pero que la parte inferior que es el dato que me interesa de esta ventana ya me indica que hay 13 resultados con lo cual también es una forma sencilla de hacer un conteo de valores de texto o de valores numéricos